La Fundación Trabajo Social Barranca Bermeja, por una ciudad, hace presencia en diferentes eventos con su Escuela de Formación de Niños y Niñas Amantes a la Cultura entre Danzas e Instrumentos. Con su arte y disciplina, estos jóvenes ejercen su pasión con responsabilidad y compromiso en cada escenario. Estamos realizando procesos de formación en las comunas de Barranca Bermeja, con población vulnerable. Tenemos niños, niñas, personas con capacidades especiales, adulto mayor, y la idea es reforzar todos estos talentos que tienen nuestros niños, que muchas veces no les da para cancelar o para pagar o estar en una academia de formación. Nosotros brindamos ese proceso totalmente gratis y lo que queremos es reforzar, rescatar la cultura de nuestra ciudad. Dejó dicho a la directora de la Fundación cuáles son los espacios que se crean en esos procesos de formación, con el objetivo de crear disciplina en cada uno de los miembros de esta academia cultural. Nosotros tenemos niños no solamente de aquí, sino del Campín, de Villarellis, del Alcázar. Pueden venir, pueden hacer parte de este gran equipo de trabajo y bueno, y rescatar y demostrar su talento. Esto también lo hacemos con un fin, es que nosotros también tenemos un festival de canto y baile aficionado. Cantos, danzas y conocimiento de los instrumentos hacen parte del aprendizaje de esta fundación.